Y estábamos viendo la transposición de los grandes vasos, que tienen dos soluciones. Una fisiológica, que hace de canalizar lo que significa la parte de la circulación de la pulmonar hacia la orta y la orta a la pulmonar. Esa es una cirugía fisiológica. Y la segunda es la anatómica. Y aquí está la anatómica. ¿Dónde estábamos? Es la transposición de las grandes arterias. Ahí está donde hemos quedado. Cambio auricular o fisiológico, se llama. Ahí está. ¿En qué tenemos? Para mejorar las condiciones, si identificamos antes de la cienguna, dar prostaglandinas para que se quede el ductus o el conducto arterioso persistente. Hay que hacer una septostomía, es decir, hacer un espacio, una especie de comunicación interauricular que sea hecha por el humano. Otro, el cambio auricular, el fisiológico que les he explicado y el cambio arterial anatómico, que eso vamos a la cirugía del Yatene que estábamos viendo ayer. Entonces, la concepción fisiológica, repetimos, es tunelizar, miren, la llegada del lado derecho hacia el izquierdo y del izquierdo hacia el derecho. Miren, del derecho hacia el izquierdo y del izquierdo hacia el derecho. Combinamos, entonces viene aquí la sangre al ventrículo derecho y se va por la horta, pero ya va a ser la oxigenada de la aurícula izquierda. Y del lado derecho de la aurícula derecha se van hacia el ventrículo derecho y pues comienza a llevar al pulmón. Entonces, esa es la característica, ¿no? Mustard y Zenin son los que realizan la tunelización de lo que significa la aurícula para desviar los flujos y que vayan a sus ventrículos despectivos. Esa es la parte fundamental. Entonces, esa es la cirugía de cambio fisiológico. Bueno, el objetivo es tratar de llevar a la circulación la parte sistémica y la parte pulmonar cada uno en su lugar. Entonces, esa es la parte, ¿no? Pero vamos a hablar del switch arterial, el cambio arterial, ¿no? Y lo que hablábamos era la sección y cambiar, ¿no? La aorta que estaba en el ventrículo derecho la llevamos a este lado y la pulmonar que estaba en el izquierdo llevábamos a este otro lado. Y así se cambia. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Las coronarias iban a salir nomás del ventrículo derecho. Por lo tanto, no iban a oxigenar a lo que significa el corazón. Entonces, por lo tanto, hay que cambiar también las arterias coronarias e implantarlas en lo que significa la nueva aorta que están haciendo del ventrículo adecuado. Esas son las características que lo que tienen que hacer para lo que es una nueva salida de la aorta y de la pulmonar. Y ahí quedamos así, miren. Lo que significa ese cambio y la salida de las coronarias del lugar que corresponde. De este lado, que es el ventrículo izquierdo y no del derecho como estaban inicialmente. Bueno, la obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, estenosis de la válvula órtica, estenosis de la fibra muscular o la tonalización que no se dedica a mucha importancia. Vamos a hablar de una de las anomalías importantes, la anomalía de Epstein. Vean, esto es mejor en dibujo. La verdad, se aprende mucho más. Si ustedes analizan, en el dibujo que está a este lado, es la anomalía de Epstein. Y miren en este otro lado, ¿no? Es el normal y es la de Epstein. Es la de Epstein y el normal. ¿Qué pasa con la aurícula derecha? Miren, es descomunalmente grande. Pero no porque sea grande la aurícula, sino porque la implantación de la válvula aurícula ventricular es más baja, bajísima. Por lo tanto, ¿qué hace? Que la aurícula sea más grande y el ventrículo derecho más pequeño. Esa es la característica. Eso es lo que sucede. Eso es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que probablemente esta válvula y la pulmónada estén osada, ¿no? O está disminuida en su volumen. ¿Qué vamos a hacer? Que la sangre que vaya del flujo pulmonar sea muy pequeño porque el ventrículo es más pequeño. Entonces, en eso consiste la anomalía de Epstein. Espérenos un segundo, por favor. Esa es la anomalía de Epstein. Bueno, ahí vemos afectación de la válvula tricúspide, donde la tricúspide se encuentra desplazada más bajo de lo normal, por lo cual la parte superior va a agrandar la aurícula derecha. Significa que el ventrículo derecho se hace más pequeño. ¿Qué más vamos a tener en la anomalía de Epstein? Aparte de esto, puede haber comunicación interablocular, atresia pulmonar, puede haber asidmias, supraventriculares y el desentrado de Wolf-Parkinson. Bueno, el diagnóstico obviamente es por la cianosis, una insuficiencia cardíaca importante y la mortalidad es muy elevada. El diagnóstico fundamental de todas estas patologías es la ecocardiografía. Es importante destacar que la ecocardiografía es la parte más importante y fundamental de lo que tenemos en lo que significa la parte de lo que es el diagnóstico, principalmente por imágenes. La ecocardiografía es fundamental. Bueno, vamos a tener ya las últimas. La coartación de la aorta significa una aorta que se ha estrechado. Veamos la coartación de la aorta que tenemos. Miren la coartación, eso significa. ¿Dónde se coarta la aorta? O sea, en el nivel del callado, en la aorta descendente torácica y en la aorta abdominal. Así es lo que sucede. ¿Qué vamos a tener la coartación aórtica? La coartación aórtica es un trastorno y que va a producir un trastorno en el cual se estrecha la aorta. La estrecha la aorta y que va a producir una especie de insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular es por la falta de el flujo libre que pueda tener la aorta. Y vamos a tener que, es importante, en su clasificación de acuerdo al ligamento o el ligamento del conducto arterioso. Entonces es importante ver las que están por delante y las que están por detrás. ¿Qué significa? Antes de lo que significa el ligamento arterioso y las que están por la aorta descendente en la parte torácica o abdominal. Bueno, entonces es importante eso. ¿Qué vamos a ver? Las cuartas versiones son, se afectan a lo que significa la región de la inserción de la aorta o la parte distal. Puede haber anomalías intracardíacas concomitantes, no es muy frecuente, pero puede encontrarse. Bueno, para finalizar, el tratamiento. El tratamiento es primero, puede ser intervencionismo, con un balón que se introduce hacia la aorta. Llegamos al lugar de la estenosis o estrechamiento y lo insuflamos y comienza a dilatar esa parte, esa zona. Dicen que el tratamiento es bueno cuando este tratamiento funciona y se queda de por vida. Se dilató, se dilató y punto, y ahí quedó, y eso es muy bueno. Entonces deberíamos ver esa parte, ¿no? Es importante que funcione bien. Pero ¿qué tal si dilatamos y en tres meses vuelve este año a dilatarse? Esto no sirve. La dilatación es aceptada cuando la dilatación puede ocurrir una vez al año. Bueno, otra cosa. Recepción y anastomosis primaria podría ser fundamental. El corte y la unión, como ustedes están viendo. Cortan, cortan y uno. Luego hay que hacer un colgajo de subclavio o comparche, como ven aquí. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en la parte quirúrgica. Para terminar, la estenosis mitral, la estenosis mitral congénita es una obstrucción supravalvular, porque tenemos la estenosis mitral por otro tipo de patologías que son generalmente adquiridas. Y vamos a tener la estenosis, puede ser supravalvular, valvular o subvalvular. Entonces, de acuerdo a la afectación que sucede en la válvula de por sí. Bueno, con eso terminamos lo que significa las cardiopatías congénitas. Vamos a ver. Hola, ¿están pudiendo ver? Todavía no, ¿no? Aún no veo. Un segundo, un segundo. Continuamos con las cardiopatías valvulares. Les hablaba que las cardiopatías no están viendo todavía, ¿no? Ya estoy, ya voy a empezar a compartir. Perdón, ¿hasta cuándo es las clases que tenemos? Hasta las 7, doctor. No, no, perdón, no en el horario, sino hasta qué fecha es. ¿Saben ustedes? No saben hasta cuánto es. Aún no nos han informado, doctor. Bueno. Muy bien. Hasta el 28 de abril la visita. Bueno, continuemos. Cardiopatías valvulares. Vamos a hablar de las cardiopatías valvulares. Es importante hablar, pero ya les dije, generalmente estas cardiopatías son más presentes en la niñez y pueden ser identificadas, pero muchas telles son adquiridas y la causa más importante en sanidad o etiológica es lo que significa la fiebre zeumática. Eso es fundamental. Eso tenemos en cuanto a las cardiopatías valvulares. Hay que identificar primero las cuatro válvulas, la tricúspide, micúspide y mitral, la órtica y la pulmonar y estas cuatro nos pueden dar dos tipos de afecciones, estenosis o estrechamiento e insubstiencia o incontinencia de la válvula, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Miren, las válvulas y moedas de la pulmonar y de la órtica son similares, mientras que la tricúspide y la bicúspide varían, ¿no? La mitral es la bicúspide. Bueno. ¿Qué más vamos a tener? Es importante para la cardiopatía, obviamente el examen crítico. La ecocardiografía es fundamental. La ecocardiografía normal diríamos entre comillas transtorácica y la transesofánica. Vamos a ver en cuáles es más importante o mejor realizar una u otra, ¿no? Entonces lo que tenemos. Y el cateterismo cardíaco que es opcional, es una intervención que nos puede producir cierto tipo de alteraciones en el paciente. Bueno, para terminar en estos cinco minutos que nos quedan, vamos a hablar de la anatomía de la válvula mitral. La válvula mitral tiene una anterior, una posterior, y la afectación principal, como les decía, es la fiebre seumática, ¿no? Y generalmente la afectación de la válvula en la estenosis produce generalmente en las mujeres, ¿no? Y después de los dos años. Eso es importante. ¿Qué va a producir la estenosis? El área de la válvula mitral normal es de cuatro a seis centímetros cuadrados. Esto nos va a dar la posibilidad de conocer cuál es el área que tenemos de la válvula. Una estenosis nos da una disminución de cuatro. Una estenosis moderada nos da menos de dos, y una grave nos da menos de un centímetro muy estrechada, ¿no? ¿Qué va a suceder? Es lo que sucede en la fisiopatología. Si no tenemos estenosis de la válvula mitral, la aurícula izquierda va a comenzar a disminuir, aumentar de tamaño. Pero ¿qué más va a empezar a, y eso va a repercutir en lo que significa el llegado de los vasos pulmonares a lo que significa la aurícula izquierda? ¿Y eso qué va a hacer? Va a detener la sangre y va a comenzar a aumentar una aurícula derecha en su presión. Bueno, va a haber un semodelado y además va a haber una vasoconstricción arterial pulmonar, que es una especie de acción se activa para lo que sucede en lo que es la estenosis de la válvula mitral. Se itero, menos de cuatro centímetros, estenosis leve, menos de dos moderada y menos de no grave. Veamos ahora aquí, el diagnóstico, el diagnóstico nos da clínico y obviamente por pruebas diagnósticas, disnea y un soplo mayor o más evidente en el vértice del corazón. Eso es fundamental. Pruebas diagnósticas, radiografía de tórax, donde se evidencia la dilatación de la aurícula izquierda, como les decía, ecocardiografía, va a encontrar la velocidad de flujo y la estenosis de la válvula mitral. ¿Cuál es el tratamiento? Válvuloplastia con balón, que significa insuflar un balón y hacer que se dilate. Reitero, como en las otras patologías de la coartación, si esta dilatación es buena, oportuna y eficaz, puede hacerse nomás de lo que significa una vez al año. Si obviamente se hace una vez cada cinco años es mejor, o si se hace una vez en forma definitiva mejor. Pero si vamos a ver que hay mucha frecuencia en las decidivas, bueno, el tratamiento debe ser quirúrgico, como la comisirotomía mitral abierta, ¿no? ¿Qué significa? Hacer un corte para hacer que la válvula aumente en diámetro y pueda pasar sangre normalmente. Pero, ¿qué sucede? Puede producir algunas veces una insuficiencia. Aquí se plantea también la posibilidad de una sustitución por una prótesis en válvula mitral. ¿Cómo sucede? Es generalmente asintomático en los primeros años de vida. ¿Cuándo empieza a molestar? Cuando después de dos o siete años el paciente comienza a hacer una actividad física intensa. ¿Con qué se produce? Con una fibrilación auricular. Bueno, con eso terminamos. Vamos a hablar de la insuficiencia mitral, que es lo contrario. Y bueno, con esto vamos a terminar lo que significa la clase de hoy. En realidad tenemos hasta la próxima semana, si no me equivoco, para terminar. Y pues vamos a estar conversando de lo que significa las válvulas el día de mañana y seguramente terminaremos con ese tema. Mañana nos vemos a las dieciocho y pues les agradezco mucho su presencia, participación y el día de mañana pues nos encontramos. Listo jóvenes, buenas tardes y el día de mañana nos vemos a las seis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego doctor, gracias. 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 Gracias.